Nos encontramos con Costas Basilaidis, el primer marino de Anzatek y Costas, primero de nada, bienvenido a Venezuela, preguntarás tus sensaciones del partido, cómo viste la liga en tu primer partido aquí en Venezuela? Todo muy bien, me gustó mucho el partido, el ardiente, muchísimo baloncesto, muchísimo talento en los dos equipos, muchos jugadores buenos, bueno, nosotros no hemos podido competir porque hemos entrenado juntos dos días o tres, no sé, dos días, dos entrenos, pero con la incorporación de otros jugadores, en los próximos días vamos a estar mejor y competir y poder ganar partidas. Bueno, no estoy aquí solo por anotar, quiero ayudar a los más jóvenes, entender un poco del juego, ayudarles cuando están solos a pasarla y ellos tiren, tener esa confianza y la libertad para nuestro equipo porque nos van a ayudar muchísimo en el futuro. Yo quiero tener el balón en las manos y jugar siempre uno contra uno solo para mí, quiero ayudar el equipo y eso es lo más importante para mí. Sí, Guillermo, de 38 años, tienes un jugador de terreno con bastante rodaje en Europa, o sea, como lo dices muy bien, va a ser un jugador como de líder, ¿qué quieres implementarle a esos jugadores jóvenes aquí en Venezuela? Exactamente, quiero ayudarles un poco a entender el juego, bueno, un poco más europeo, pero aquí tienen su juego y lo primero quiero entender cómo juegan y después ayudarle. Nosotros tenemos mucho talento, muchos jugadores que quieren aprender y es muy importante que quieres aprender y después hacerlo en el partido y eso empieza desde los entrenos y a partir de ahora vamos a tener más jugadores y poder entrenar juntos y mejorar. Nos hablaste un poco del rol que quieres cumplir aquí con Marinos y en la liga. ¿Qué te ha dicho el coach para cumplir con el equipo? Como ha dicho antes, ser un líder, hablar con los más jóvenes, ayudarles y seguramente en los momentos calientes tener el balón y poder anotar para ayudar al equipo a ganar los partidos. Igual, comentaste al principio el tema que no compitieron, ¿qué espera de Marino o tú como jugador, qué espera del equipo para el resto de la temporada? Seguramente no vamos a jugar así, yo siempre digo la verdad y hemos jugado mal hoy, porque no estamos nunca juntos, entrenar juntos, tener tres, cuatro jugadas solo para poder hacer más fácil nuestro juego y seguramente vamos a ser mejores, competir y ganar bastantes partidos. Porque Marinos es Marinos y tenemos que estar en los play-offs. Costas, por último, comentaste muy bien lo del ambiente aquí en la capital, pero jugarás de local en, sin duda, alguno de los momentos más difíciles de jugar para un equipo visitante, ¿cuáles son tus sensaciones de cara a disfrutar un partido en la caldera? Bueno, me han dicho muchas cosas de esto, no he vivido, solo en los videos de YouTube, un poco para entender y entrar un poco, ver cómo son ellos, porque me han dicho muchísimas cosas y me gustó bastante, te digo la verdad, tengo muchas ganas de jugar como local, ver la gente y disfrutar con ellos, porque seguramente vamos a disfrutar. Gracias.